La pena que me manaron ¡Ay, ay, ay! ¡Me he venido la guayaba, culo! ¡Un pecado con miedo! ¡Ay, peluche! En ese momento estoy leyendo una novela súper interesante ¿Más interesante que un picadito? ¡Sí, peluchito! Es sobre la peste Y pueden que encuentren respuestas sobre lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19 ¿Te refieres a la cura? No, peluchito Es la actitud de la gente frente a las pandemias Eso es fundamental El virus está y es letal Lo que cambia es la forma de actuar de las personas frente a él Sin embargo, leyendo a Albert Camus Parece que no hemos cambiado en años ¡Mmm, demonios inflados! ¡Ve, qué tan bueno! ¿Cómo así que no hemos cambiado? ¿Qué más dice ese libro? Albert Camus es un escritor francés Que reflexionó sobre la sociedad y sus individuos a partir de una pandemia Puso al descubierto lo individualistas y competitivos que somos Y cómo pretendemos recurrir a soluciones externas que llegan como caídas del cielo En lugar de organizarnos como sociedad y trabajar cooperativamente para prevenir infortunios Sin duda, la grandeza del ser humano reside en su capacidad de amar No es una ambición personal ¡Eh, manchitas! Es decir, que según ese libro La humanidad le falta trabajar más en equipo y con solidaridad ¡Exacto, peluchito! Aunque en realidad eso no está en el libro Sino que son las reflexiones que cada lector debe extraer Por ejemplo, tú en ese momento quieres jugar fútbol Yo quiero leer En otros casos, con otras personas por lo general Pasa es que quieren jugar fútbol Empiezan a lanzar la pelota encima del que lee como tú lo hiciste, peluchito Lo distrae, lo golpea para aburrirlo de su lectura Y que se una a jugar con él Pero mira, en nuestro caso estamos hablando sobre lo que estoy leyendo Estamos compartiendo mi pasatiempo más favorito Y como respuesta a tu generosidad e interés Luego te daré una paliza en el fútbol ¡Jijiji! Eres muy inteligente ¿Y todo eso está en los libros? No, peluchito El libro es tan solo un instrumento La verdadera pieza de la creación está en la mente del lector Yo puedo leer cien mil libros y no aprender nada O leer uno solo y aprender muchísimo Todo está en la forma de leer No entiendo Por ejemplo, peluchito Yo estoy leyendo el libro llamado La Peste Y a partir de él pienso en nuestro tiempo También hay pandemia También hay gente que no le importa si a otro les va mal Ah, como a los médicos que les ponían letreros en sus casas Para que fueran a vivir a otro lado O como los que se aprovechan con la crisis para cometer fechorías Para hurtar dinero público Para hacer campañas políticas Para atacarse unos a otros Exacto, peluchito Pero también en medio de lo malo Se puede pensar y hacer cosas buenas Como la solidaridad Con los que no tienen con qué comer Como el aumento de la conciencia en el cuidado de la naturaleza Como el rescate del amor familiar Como el apreciar más a las personas que amamos Y están alejados Todo esto no está escrito de manera explícita en el libro Pero soy yo como lectora quien reflexiona sobre eso Si no hubiera leído el libro Tal vez no me preocuparían estos temas Porque no los vería claramente O sea que los libros son como unos lentes Que nos dan claridad para ver Exacto, peluchito Tienes razón Ya lo que cada uno decida ver Y hacer con lo que ve Es cuestión muy personal Esa es la magia de la literatura Cada quien es libre de hacer el uso que quiera de ella Sí, como la presentadora de TV Que usa los libros para hacer portacuchillos Si en vez de eso lo leyera No haría el uso en TV Leer no solo nos mejora la habilidad para expresarnos Y para pensar Sino que nos ayuda a encontrarnos respuestas profundas a lo que somos Así que recuerda, los libros son tan solo un instrumento La verdadera pieza de la creación está en la mente de cada lector Pero sin ellos, tal vez nuestra mente no es una pieza de creación Sino una máquina vacía Así que por el momento, a leer Ya después nos queda tiempo para el picadito Y te voy a dar una paliza, peluchito, ya verás ¡Gol!